Música Bienvenidos a Toma el Control, el programa de los televidentes de Canal 13. Hoy quiero invitarlos para comenzar nuestro espacio, a ver la vida hoy. Música Las plataformas digitales son infraestructuras digitales que permiten que dos o más grupos interactúen. Son intermediarios que reúnen a diferentes usuarios, clientes, anunciantes, productores, proveedores e incluso objetos físicos. Las plataformas digitales hoy son las grandes mediadoras en el gran proceso comunicativo que es hoy la vida. Música Una plataforma digital es un entorno en el que los usuarios podemos llevar a cabo tareas, gestionar actividades, colaborar con otros usuarios e interactuar por medio de herramientas y funcionalidades que ofrece dicha plataforma. Fundamentalmente sirven para dos cosas, promover negocios y todas sus colateralidades e interactuar mediante el servicio que cada una de estas provee. Hay plataformas sociales, musicales, de juegos, streaming, lectura, video, mensajería, podcast y muchas más. Música ¿Qué quiere decir digital? La palabra digital viene del latín digitalis, que significa relativo al dedo. También es lo relacionado con los dígitos o cifras, que sirven para expresar un número. Sí, este es el mundo ahora. A esto le llamamos un mundo digital. Pero ¿saben por qué? Porque ya el mundo no está en las manos, sino en los dedos. Es decir, podríamos tener un mundo en cada dedo. Por 10 dedos en nuestras manos, son 10 mundos. Y estos, multiplicados por n veces, pues daría un resultado de muchísimos mundos en nuestros dedos. Y sobre esto vamos a hablar hoy, sobre el mundo de las plataformas digitales. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Cuál es tu videojuego favorito? ¿Qué onda el teatro? El número 5 en Villa de Leyva. Un lugar extraordinario, con muy buena hostelería. Solo por el título. Compré uno que se llamaba Más Platón y Menos Prozac. Y para hablar de las plataformas digitales en el mundo, y de cómo estamos también en este campo, en Canal 13, nos acompaña hoy Camilo Caballero. Él, él es el líder digital de Canal 13. Camilo, bienvenido a Toma el Control y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Cristian, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por abrirnos este espacio al área digital en Toma el Control. Y estamos dispuestos acá para aclarar, hablar y contarles un poco de cómo estamos trabajando desde el área digital del canal. Bueno Camilo, me gustaría iniciar esta charla en forma, sobre este nuevo mundo en el que estamos viviendo. Se dice que el mundo de ahora ya no está en nuestras manos, sino en nuestros dedos. ¿Qué opinas tú de esta teoría? Es cierto, las narrativas han cambiado mucho. Las narrativas cada vez son más multimediales, más digitales. Es decir que, como tal, las piezas audiovisuales no se pueden quedar tampoco en solo piezas audiovisuales. Y esto es algo que nos estamos dando cuenta día a día por las plataformas OTT. Es muy difícil que un canal de televisión no piense en ser transmedial, no piense en ser multiplataforma. Si un canal de televisión no piensa así, está en la tendencia a desaparecer. Entonces la idea es abrir las posibilidades y hacerle entender a las personas que cada plataforma funciona de una manera diferente. No es lo mismo las narrativas como tal para televisión que las narrativas digitales. Y esto se ha dado también porque la gente ha aumentado la cultura como tal digital. Es decir, la gente tiene un ojo más digital y un ojo más cinematográfico por las plataformas OTT y por todas esas plataformas digitales que un ojo televisivo. Es decir, que la gente ha evolucionado en los conceptos como tal y en el entendimiento del mundo audiovisual. Ahorita, como tal, tienen un mayor criterio de los contenidos y esto, como tal, es un mayor reto para los creadores audiovisuales y los creadores digitales. Enlace 13 se une al mes de la tecnología. Por eso te queremos recomendar una herramienta que permite identificar las imágenes y los videos sospechosos que rondan en redes sociales. Se trata de Ibi. ¿Ustedes quieren ver las historias de esa persona platónica, de ese amor o de ese amigo? ¿O quieren chismosear por ahí a alguien pero no pueden porque no quieren que se den cuenta que ustedes estuvieron por ahí? Muy interesante eso, Camilo. Rescató varias cosas que mencionas sobre el poder que tiene ahora el mundo digital. Me gustaría preguntarte por los usuarios en Colombia. ¿Crees que las personas están más en el mundo digital que en el real? Pues, ¿por así decirlo? Sí, la tendencia es el aumento de la digitalización. Es algo que realmente todos los medios de comunicación tienen que ver hacia allá. Creo que en el 13 somos un poco innovadores en este concepto porque los otros canales realmente no tienen en cuenta mucho lo que es la transmedialidad. El 13 sí piensa así, el 13 piensan que no podemos ver los mismos contenidos en televisión como en digital y la gente realmente sí consume redes sociales. La primera pantalla ya dejó de ser la televisión. La primera pantalla es el dispositivo móvil. Ahí como tal están las primeras pantallas y ahí es donde la gente se informa. La gente realmente no ve un contenido completo, la gente exige que ver, la gente ve lo que quiere ver al tiempo, que lo quiere ver en donde lo quiere ver. Entonces, como canal pensamos en eso, pensamos en que la gente necesita informarse rápido y necesita consumir medios rápidos cuando no tienen la posibilidad por tiempo de ver como tal una programación completa o uno de nuestros capítulos completos. Entonces, lo que hacemos como tal es llevar nuestros contenidos a las diferentes plataformas para que las personas como tal puedan ver lo que quieran ver a la hora que ellos lo puedan ver. ¿Podrías decir que teniendo un celular ya se estaría definiendo a la persona como una sumergida en los diferentes mundos? Sí, los dispositivos móviles nos permiten estar en muchas plataformas. Los dispositivos móviles nos permiten ver lo audiovisual de muchas formas y comunicarnos de mil maneras. También hay que entender un poco que las diferentes plataformas digitales también exigen un poco que las narrativas sean diferentes. O sea, no puedo contar lo mismo en una red social. Cada una lleva un ritmo, cada una lleva una manera de contarlo y cada una lleva una forma de hacerlo. Entonces, aunque tengamos un dispositivo móvil, tenemos un mundo de posibilidades de comunicarnos y de conectarnos con nuestros dispositivos móviles. Porque con mi dispositivo móvil me puedo conectar con la página web, con redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter. Y las narrativas cambian en cada una de estas redes sociales porque los públicos son diferentes. Entonces, tenemos que pensar un poco que cada una de esas plataformas es un canal para llegarle a nuestros televidentes y a diferente tipo de audiencias. ¿Están muy orgullosos los papás de usted? Pues sí, eso que las canciones siguen un poquitico groseritas, ¿no? Pero, sin embargo... Programas para la universidad de... para la UPV, para la emisora de la UPV. Y en eso que nos comentas, Camilo, podríamos decir que las personas están cada vez más migrando al mundo digital. Pero entonces me surge una duda. ¿Qué pasa con los medios tradicionales? ¿Empiezan una tendencia a desaparecer? La televisión tal y como la conocemos tiene que volverse transmedial. O sea, los medios de comunicación tienen que pensar en que ya no solamente está la labor de informar o crear entretenimiento mediante la televisión. La primera pantalla ya pasó de dejar de ser la televisión para hacer los dispositivos móviles. Ahí es donde generalmente está lo transmedial porque las personas como tal ya están implementando una migración de su forma de consumo. Las personas ven lo que quieren ver a la hora que lo pueden ver y necesitan la información rápida, necesitan captar la información en un máximo de un minuto y medio. Si tú no captas el mensaje en un minuto y medio, pues la información no sirve. Entonces los medios tradicionales no van a desaparecer, sino que tienen que transformarse y ser más transmediales, que es lo que estamos haciendo desde el 13. Entender un poco que las narrativas cambian y de que las personas no tienen tiempo de consumir quizás un contenido largo. Entonces pueden migrar a otras plataformas a ver estos contenidos, a informarse cómo se produce o qué pasa o de qué se trata este programa. Camilo, ya para ir cerrando nuestra charla, me gustaría preguntarte. ¿Quién controla o quién regula las plataformas digitales? ¿Podemos encontrar alguna norma? Eso es algo que se está implementando en Colombia, que de hecho hemos tenido muchas reuniones porque realmente todavía no hay un ente que vigile como tal las redes sociales. ¿Qué pasa? Un poco como medio público, pues tenemos que seguir unos acordes bajo lo que son las leyes y no mostrar cosas que generalmente tampoco se deberían demostrar ni dañar el buen nombre de las personas, ni mostrar cosas obscenas, ni cosas que no están permitidas. Pero realmente Colombia y el mundo aún no está preparado para ser un ente de control de las redes sociales. Quizás los mismos entes de control en estos momentos son las mismas redes sociales y las mismas plataformas, pero nosotros como medio de comunicación tenemos una labor que es siempre informar y entretener de buena manera, como tal, resaltando la cultura, resaltando la región, que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces eso es un problema quizás porque todavía muchos países del mundo no están preparados para las redes sociales, para la digitalización. Entonces estamos sufriendo, pues no sufriendo, estamos cambiando, estamos como tal implementando unas nuevas narrativas digitales y el mundo se está preparando para ello. Entonces nos basamos en el buen concepto de cuidar la imagen de las personas, del país, de la sociedad para llevar un mensaje, muy, muy buen mensaje. Bueno, ya te iba a despedir, pero a causa de lo que me estás diciendo, me nace una nueva duda y esta sí te prometo que es la última por hoy. Me gustaría saber sobre las plataformas de Canal 13. ¿Qué viene para estas? ¿Tienen algún cambio? Ya estamos cambiando muchas cosas, estamos implementando nuevos formatos, continuamos con un formato muy específico que nos ha ido muy bien, que se llama Reseteando, donde Z, nuestro periodista, tiene la misión de viajar por cada una de las regiones del 13 para hacer conocer esta región. También estamos implementando temas por los que se interesa a nuestro público, que son los videojuegos. Estamos hablando del Master Crispy, que es un podcast, un video podcast especializado en videojuegos. Estamos también hablando de temas específicos como astronomía, las personas se especifican mucho astronomía. Estamos resaltando la región con cada uno de los representantes. Tenemos un representante por cada departamento hablando de palabras de esta región, de costumbres de esta región. Estamos también hablando como tal de podcast, videopodcast, estamos hablando también, nos vamos para Twitch. Y nuestra página, ustedes van a ver nuestros televidentes que va a sufrir un cambio, pues estamos cambiando para mejorar. La idea es que vamos a ser más multimediales. Cada departamento, nuestra misión es que tenga un espacio dentro de la página web del Canal 13, para que desde allí como tal ellos sientan que hacen parte del 13 y les va a desinformar esas buenas noticias del 13. Las pantallas digitales están aumentando en forma. Digamos que nos importa mucho que se vea la región 13, que cada uno de los departamentos y sus municipios se vean representados en nuestras pantallas. Esa es nuestra misión principal y como tal que cada uno de los televidentes sienta el 13 como suyo, sienta que es su canal. Eso es lo que más nos importa desde las pantallas digitales. Y la idea también es que como tal somos transmediales, no van a ver los mismos contenidos en la televisión como en lo digital. Camilo, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por compartir también esos nuevos cambios que el área digital y sus plataformas están teniendo. Muchas gracias y siempre bienvenido a Toma el Control. Cristian, muchas gracias y una invitación a los televidentes de Toma el Control, a que nos sigan en las redes sociales, a que estén pendientes de todos los contenidos que se hacen desde el área digital. Son para ustedes y están hechos con todo el cariño. La idea es que ustedes se vean representados en todos los contenidos del 13. Muchas gracias, Camilo. Un sistema digital es un dispositivo destinado a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de datos y de señales digitales. Después de nuestra corta pausa me vine a encontrarme con Luisa Ramírez. Luisa es la asesora de contenidos de Canal 13 y hoy hablaremos con ella sobre las plataformas digitales y las producciones que hacen parte de esta línea. Gracias por estar con nosotros, Luisa. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Qué gusto estar de nuevo por aquí contigo este nuevo año que viene cargado de un montón de cosas buenas para la audiencia, novedades para que compartamos en este espacio. Déjame decirte que este año te he visto trabajando muchísimo más fuerte y me gusta eso porque quiere decir que tenemos más proyectos y nuevas cosas en el canal. Pero antes, contémosle a nuestros nuevos televidentes cuáles son tus funciones aquí en Canal 13. Bueno, desde el área de contenidos tenemos un equipo que básicamente se encarga de velar por acompañar toda la línea editorial y las nuevas exposiciones, digamos, en términos del enfoque, los direccionamientos, los puntos de vista que se dan desde la nueva administración. Que como ustedes bien saben, pues, digamos, este año estamos estrenando LUC, administración, gerencia en Canal 13. Entonces, digamos que hay, digamos, muchas novedades en términos de los contenidos que estamos haciendo. Desde el área, entonces, hacemos un acompañamiento a las convocatorias públicas, también a las convocatorias que están dirigidas a los talentos específicos de la región. Y desarrollamos y acompañamos las producciones que se hacen de manera outhouse, por así decirlo, es decir, de afuera con el sector audiovisual de la región, muy de la mano de los creadores y los talentos audiovisuales de la región 13. Soy Teresa Cortés de León. Nací en la época de la colonia. Un día, curioseando detrás de un patíbulo, me encontré esta puerta mágica que me permite viajar a través del tiempo. Y me sorprendí mucho cuando viajé al siglo XXI en donde conocí un aparato que lo guarda todo. Muy interesante todo esto que haces, Luisa. Ahora me gustaría hablar sobre los contenidos del canal. ¿Cómo se toma la decisión de escoger cuáles proyectos van a la parrilla de televisión regular? ¿Cuáles van a las plataformas digitales? Y, por supuesto, ¿cuáles son multiplataforma? Sí, mira, Cristian, esto es un ejercicio efectivamente grupal, colectivo. Digamos, es muy importante los espacios de decisión. Esto tiene varias instancias, comités de programación, personas que están dedicadas a acompañar y vigilar, digamos, toda la parrilla, pero también desde la producción, cuidar el gesto de qué es lo que estamos, digamos, fortaleciendo y dónde nos estamos enfocando. Hay cinco líneas, digamos, muy importantes para nosotros este año. Y es, efectivamente, Canal 13 es un canal que valora la comunidad, el espacio de encuentro, la agremiación. La región 13, queremos ser para la región 13 un lugar de encuentro, un lugar en donde se reflejen en los contenidos, pero donde también puedan conocerse entre las regiones, en donde podamos hablar como un mismo territorio, diverso, múltiple, con enfoques distintos, con miradas distintas, pero, digamos, bajo la sombrilla de que todos somos 13. Digamos que, bajo esa perspectiva, nos interesan mucho los contenidos que sucedan en nuestra región, que den a conocer nuestra región o que representan nuestra región de alguna manera, que también visibilicen las poblaciones que habitan estos territorios, que sabemos que tenemos muchísimas comunidades indígenas, tenemos comunidades afro, campesinas, tenemos también, digamos, comunidades, organizaciones bellísimas de mujeres, poblaciones LGBTI, tenemos un montón, digamos, de comunidades que en términos del enfoque poblacional también nos interesa muchísimo visibilizar y en orden de privilegiar tanto lo territorial como lo poblacional, hacemos una selección de los contenidos que van a parrilla. Obviamente todo esto, pues muy conscientes de la necesidad de entretenimiento también que implica programar televisión y de ser, digamos, una opción real de disfrute y goce, pero sin, digamos, dejar de lado las propuestas de pensamiento crítico y, digamos, los espacios reflexivos que podamos tener como canal. Luisa, y a propósito de ese enfoque del que nos habla sobre las poblaciones y los territorios, tú sabes que Canal 13 siempre se ha constituido como una ventana de oportunidad para nuestros territorios, generando una buena comunicación entre los mismos. Pero me gustaría saber, ¿cómo se hace para incluir esos contenidos de las regiones en la programación de Canal 13? Pues Cristian, justamente este año nosotros vamos a enriquecer todavía más esa apuesta a la que le venimos apuntando desde hace varios años y es que con Franjas Cómo Salió el Sol, que es nuestra nueva franja, este va a ser un espacio con un énfasis importantísimo en las regiones en donde queremos generar diálogos. Tu pregunta es muy interesante porque justamente es ¿cuál es ese reto que tenemos de que los departamentos y las personas que están en los departamentos puedan generar esos espacios de confluencia? Justamente queremos que estos contenidos que se creen, en donde vamos a estar viajando y estando en las regiones, podamos generar desde ahí una participación con el televidente que está al otro lado de la pantalla y con los presentadores y los invitados que tenemos frente a la pantalla. Entonces estamos generando, estamos haciendo unas apuestas muy importantes en términos de la televisión interactiva. Esto también está pasando con nuestra franja de Inbox 13, que es también de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde. Estamos apostándole duramente, digamos, a este tipo de televisión en donde la cultura participativa es, digamos, la línea más fuerte del enfoque. Porque nos interesa justamente en la lógica de crear esa comunidad, valorar por encima de todo ese diálogo entre las personas. Muy interesante, Luisa. Ahora me gustaría preguntarte sobre las diferentes franjas que está teniendo el canal y las nuevas apuestas audiovisuales que se están haciendo. ¿Con qué nos encontramos en nuestras pantallas este año? Bueno, realmente este año vamos con un montón de cosas nuevas, cada vez más variadas, cada vez más voluminosas, más diversas. Este año, pues como te cuento, vamos a tener salido el sol, que es nuestra franja mototina. Después tendremos la franja informativa, que es el enlace que justamente si algún espacio tenemos con un enfoque territorial es este, porque gracias a nuestra presencia de corresponsales en los 14 departamentos, podemos tener noticias de actualidad y podemos tener información específica de lo que pasa en las regiones. De primera mano, digamos que incluso más que, me atrevería a decir que muchos otros medios que no tienen corresponsales en los territorios en donde nosotros sí estamos. Después de eso, pues obviamente tenemos nuestra franja juvenil, que es Inbox 13, que cada vez está más consolidada. Tenemos además unas novedades importantísimas en términos de contenidos especiales. Mencionas ahorita Freaky Clan, que es una serie juvenil donde queremos visibilizar el mundo, los videojuegos y todo el universo que hay detrás de los gamers en tono de comedia. Además, este año estrenamos una serie poderosísima que se llamó El Sutil Origen de las Revoluciones, donde pudimos acompañar a las pioneras de los derechos femeninos en Colombia en esos pequeños gestos que cambiaron la historia para los derechos de todas nosotras en nuestro país. La primera mujer que se fue considerada ciudadana, que pudo tener propiedades, la primera mujer que se atrevió, digamos, a organizarse con amigas para tener, digamos, tertulias políticas en su casa, que es Rosalía Sumalave, la primera mujer que, digamos, todo el fenómeno que acompañó Florence Thomas en el acompañamiento en la educación sexual y reproductiva de las mujeres en Colombia. Es una serie maravillosa que la encuentran por YouTube, de hecho, están ya todos los capítulos arriba y sobre todo, digamos, uno de los plus más interesantes de este contenido, además de tener un proceso histórico e investigación muy fuerte, es que lo hicimos de la mano del talento de la gente del Teatro Petra, que es una compañía maravillosa que le dio, le aportó todo el sentido a esto. Esto fue una idea original de Sandra Molano, desarrollada gracias a la convocatoria de Semillero 13 de Canal 13. Además de eso, ahorita en junio vamos con Guardaparques por Naturaleza, que es una serie hermosa, un docu-reality, donde vamos a estar en siete de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, conociéndolos desde adentro, de la mano de los voluntarios que regalan su tiempo y su amor por la naturaleza durante meses para proteger estos espacios y cuidarlos. Tenemos además Magnífica Región 13, que este año viene, maravillosa, es un gran espacio para conocer nuestra región, más dinámica que nunca, con mucha chispa, con mucho humor, acercarse a lo popular de nuestras regiones, a todos estos gestos que nos atraviesan desde la idiosincrasia, desde la gastronomía, desde el turismo, desde la manera particular en que somos y ya hablamos en cada uno de nuestros departamentos. Además de eso, pues tenemos nuestra franja habitual de películas, que es Sala 13, que viene este año súper cargada, súper chévere, cine para ver los fines de semana. Bueno, tenemos un montón de ofertas y pues mucho enfoque regional en medio de todo eso. Estas dos líneas que quiere manejar el canal son dos corrientes que en su desarrollo se van uniendo cada vez más y es una realidad que no podemos ocultar. Luisa, quiero de verdad darte las gracias por estar con nosotros, por regalarnos un poco de tu tiempo y hablar con nuestras audiencias. Cristian, como siempre, un gusto. Hacía mucho rato no me invitabas a tu programa, por favor, no me olvides. Claro que sí, sé que nos vamos a ver otra vez. Gracias. Claro que sí, un abrazo, gracias. Hoy podemos ver las nuevas sorpresas que tiene Canal 13 para toda nuestra audiencia. Gracias a Camilo y a Luisa, nuestros invitados, por compartir con nosotros hoy todo su conocimiento y por ayudarnos a entender un poco más sobre los nuevos mundos que cada uno de ustedes está teniendo en sus dedos. Recuerden siempre que nos pueden escribir al correo defensor arroba canal 13 punto com punto co Nos vemos luego. Chao. 13 Somos más de lo que quieres. Colombia potencia de la vida. ¡Gracias!